Estamos de regreso acá en tu matinal, un nuevo día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión, señal abierta en el 22.1 para todo Copiapó y Tierra Amarilla Existe bastante expectación, ¿cierto? Para las próximas elecciones el 26 y 27 de octubre Y a propósito de ello, ya estamos con nuestro siguiente invitado, como lo mencioné antes de irnos a la breve pausa Es el actual alcalde, Marcos López, y va, ¿cierto? Como candidato por la reelección Así que le doy la bienvenida, las gracias por estar esta mañana acá en el matinal conversando Así que toda la gente en su casa y también atentos y atentas a escuchar, ¿cierto? Esta conversación ¿Cómo se encuentra, don Marcos? Muy bien, con mucho ánimo, con mucha energía Trabajando intensamente con todos los equipos que tenemos en este desafío Muy bonito Perfecto, me imagino, ¿cierto? Aparte que esta es la reelección a la que usted quiere optar Y por qué quiere ir a la reelección Hay siempre motivaciones bastante interesantes Hay algunas que son más profundas La más importante es aquella que tiene que ver con nuestra capacidad De haber sacado un municipio de una profunda crisis financiera De un profundo hoyo financiero Y tener hoy día un municipio tremendamente fortalecido Entonces eso va a permitir realizar cosas que antes no se pudieron hacer producto de la falta de recursos Pero que ahora sí el municipio puede Puede porque ha sido reconstruido completamente por nuestra gestión Y ya quedó saldada esa deuda en su totalidad Sí, terminamos el año pasado en septiembre, octubre, las últimas deudas de pagar Y este año ha sido un año bastante fructífero Hemos duplicado inversión en muchas cosas Hemos duplicado inversión en el Fondeve, en Fondeporte Hemos podido mantener el auxilio alimentario para adultos y adultos mayores Hemos fortalecido también los aportes a personas con algunas enfermedades catastróficas Hemos mantenido muy bien todo lo que es el apoyo en recetas médicas Para las personas de escasos recursos Y estamos ahora en un plan de copiapodo más limpio y más seguro En donde se está trabajando todo el equipo de seguridad pública En conjunto con el equipo de la dirección de operaciones Con Víctor Jesús Orellana, que es el encargado de ese equipo Y tiene 63 personas trabajando en la calle, en distintos puntos de la ciudad Y que permite que la gente ya vea que hay un esfuerzo por invertir En lo que no se pudo invertir antes Por el mejoramiento, claro Y a propósito de esta deuda, ¿cómo surge esta deuda? ¿A raíz de qué? Bueno, esa deuda, según los antecedentes que nosotros tuvimos a la vista Esta se produjo en las elecciones del año 2016 Donde el alcalde anterior usó el dinero, digamos, para hacer actividades Que fueran, de alguna manera, un factor determinante de su campaña Como fiestas en las calles, muchos conjuntos tropicales Y dejó de pagar los gastos que son más importantes para la ciudad Que son los servicios de la comunidad Son básicamente el retiro de basura, el barrio de calles Y la disposición final en el relleno sanitario También dejó de pagar a la empresa de las áreas verdes Dejó de pagar a la empresa de guardias Que el municipio tiene en todos sus recintos Finalmente ahí se llegó a una cifra bien compleja Que fue 7.380 o 380 millones Que se sumaron después a una demanda de los profesores Porque les quedó, les adeudaba parte de sus remuneraciones 2.400 millones de pesos en remuneraciones De los trabajadores de educación, de los profesores Digamos que era el llamado bono SAE Que los excedentes de la subvención Debían ser transferidos a los profesores Y fue un tema bien comentado a nivel nacional Eso significó que además tuviéramos muchos traspis Entonces es como cuando tú llegas Tienes un momento de crisis Nosotros no alcanzamos a llegar a fin de mes Esa es la realidad Que es un término muy coloquial Que la gente dice No me alcanza para llegar a fin de mes Pero logramos superarlo con un apriete de cinturón muy fuerte Hubo una época en que no había dinero Por ejemplo para comprar los elementos de seguridad De los trabajadores Hubo que negociar todo Porque tampoco estaban facturas impagas De la iluminación pública De los puestos de la calle Era muy dramático Pero ese es nuestro gran logro Y hoy el municipio está realmente En una condición extraordinaria Porque este municipio estuvo entre los 40 o 45 municipios Que se fueron recibidos con deudas Que representaban más de un tercio De su presupuesto Es decir, si tú tienes un presupuesto para 12 meses Y te has gastado 4 Significa que el presupuesto de 8 meses Lo tienes que acotar al máximo Y este fue uno de los municipios que presentó deudas Junto con Maipú Junto con Villa del Mar Valparaíso Y muchos otros Y por tanto ¿Cuál es la buena noticia para la gente? Que hemos terminado de sanear esa deuda Y vamos a pasar por primera vez El año con un superávit de 5 mil millones de pesos Que quiere decir que al primero de enero El municipio va a tener 5 mil millones de pesos en el banco Para poder pagar todo lo que tiene que pagar De los gastos operacionales del municipio Pero además garantizar que los trabajadores y trabajadoras Puedan tener un contrato seguro De enero a diciembre Fundamentalmente los funcionarios y funcionarias Que trabajan honorarios Perfecto Por lo menos se pudo abordar Y obviamente subsanar ya toda esta deuda Y permita poder avanzar Poder seguir avanzando obviamente En el desarrollo también de toda nuestra ciudad Se dice también y otros candidatos Que hay que renovar la política Que hay que ver caras nuevas también ¿Cierto? De cortar ya, de seguir con lo mismo Con la misma gente, con las mismas caras Pero usted al contrario dice que no se necesita improvisar Que se necesita cierta responsabilidad Actuar con responsabilidad y con conocimiento ¿Cierto? Bueno, mira, yo estuve en una Entrevista En Santiago En el canal 24 horas de Televisión Nacional Que está haciendo un programa a nivel nacional Y uno ahí se da cuenta Que hay jóvenes viejos Y viejos jóvenes Y ahí uno nota la diferencia De cómo una persona joven Que es lamentable para la política chilena Que las personas jóvenes Tienen conductas de viejo Cuando emiten una opinión Y cuando hacen una propuesta No hay nada nuevo No hay en sus mentes No se ve nada de innovación En cambio nosotros que somos más viejos Tenemos experiencia Que hemos hecho gestión real exitosa Que esa es mi carta de presentación Mi gestión ha sido inmensamente exitosa Tenemos ejecutado 220 proyectos de inversión en la comuna Áreas verdes, equipamientos comunitarios Obras grandes como la primera etapa del Parque del Petil Que ha sido una cosa importante Logramos sacar adelante la pista atlética A pesar que lo tuvimos en medio de toda la pandemia ¿Y eso seguiría como con la segunda parte Se supone ya del Petil? Sí, el Petil ya está listo Están las últimas ajustes de su diseño Y por tanto Este año Que el próximo año Ya va a estar en debate Digamos en el gobierno regional Su financiamiento Y también hay que decir Que el municipio de Copiapó Tiene una potencia En términos de De la ingeniería En términos del desarrollo De proyectos nuevos Y además el municipio Es el principal gestor Y es el principal socio Del gobierno regional En la ejecución del presupuesto regional Entonces nosotros ejecutamos prácticamente Un tercio del presupuesto De los recursos del FNDR Hemos superado Los 20 mil millones por año Entonces eso también Es una carta de presentación muy importante A veces cuesta transmitir Justamente los cambios Pero la gente Hoy día anda demasiado rápido Entonces no alcanzan a ver Cómo va cambiando la ciudad En términos de mejoramiento De calidad de vida Pero bueno Es parte de la Es parte digamos De los costos que uno tiene Cuando hace este Este tipo de gestiones A nivel público Hay que También Es otra de las complejidades Que tuvimos que enfrentar nosotros Es que no tuvimos recursos Para publicitar nuestra gestión Entonces nuestra gestión Es relativamente Invisibilizada Por la falta de recursos Para visibilizarla Porque uno de los aspectos Más importantes hoy día Es visibilizar La gestión que un alcalde desarrolla O que un gobernador desarrolla Claro Es bastante importante Para que la gente También esté en conocimiento De todo lo que se va realizando ¿Cierto? Todo lo que se viene también Por realizar Con respecto también al pretil Es bastante positivo A lo mejor el reordenamiento Que pueda haber ¿Cierto? Con respecto a las ferias Exacto Cerca de ahí De sus casas Sobre todo en el sector De circunvalación Claro Bueno ahí se resolvió Definitivamente ya Porque eso es un hito De muchos años Diría Casi centenario De la fiesta de la Candelaria Y que luego de un tiempo Se empezó a instalar gente Voluntariamente En torno a la capilla A vender cositas Y después se agrandó Se agrandó Finalmente Se convirtió en un problema Y se logró establecer En la circunvalación Pero ahora ya quedó claro Que la gente ya no tolera Que le dejen bolsas Con excremento En las puertas de sus casas En sus antejardines Botellas con orina Y ya finalmente Eso está resuelto El acuerdo es definitivo En el parque el pretil Se puede hacer Se hizo ya La feria En el mes de febrero Con bastante Tierra y afloja Pero finalmente Los comerciantes Que vinieron de Santiago Se fueron muy contentos Muy contentos Porque fue un trato cordial En un lugar mucho más seguro Se pudieron armar Ahí sus campamentos Para dormir Es decir La gente en definitiva En el parque el pretil Tenía los servicios higiénicos cerca Claro Que eso es importante también Que antes no se tenía No se no Y aparte que Igual había un poco De negación al respecto Porque claro Estaba acostumbrado Que se realizara En cierto lugar Que estuviese cerca También de la iglesia Porque la gente Suele hacer el recorrido Que va a la iglesia Ahí camina Va a la feria Pero como se ve eso Como funcionó al final Como fue el recibimiento Ya nos dijo Que por parte De los locatarios Si Estuvieron de acuerdo Y todo funcionó bien Pero por parte del público Y la comunidad Extraordinario Porque cuando la gente Dice que le fue bien Es porque vendió Por lo tanto Y para vender Se necesita flujo de público Eso ya está definitivamente Zanjado Es una muy buena decisión Fue esa De impedir Que se siguieran Instalando Porque había Una corriente A nivel nacional De algunas personas Que dirigían Un movimiento Que se llamaba Feriantes de Chile Entonces Ellos llegaban A todas las ciudades A todas Y Se tomaban los lugares En Andacoyo Por ejemplo Se tomaron Todo el fontis Del Del templo Y no se pudo hacer La fiesta Como Tradicionalmente Se hacía Y Al año siguiente Como ahí tienes Una sola entrada Andacoyo Carabineros Y las autoridades Dijeron ya Aquí no pasa Claro, ahí tuvo que intervenir Tuvo que intervenir Y acá se intervino Porque además Fíjate un fenómeno Muy interesante Es que toda esa gente Que hacía revuelo Y que se resistieron Que apedrearon Que se enfrentaron Con carabineros Esa gente no vino más ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente Es la que no Estaba dispuesta A respetar la ley No estaba dispuesta A respetar A los ciudadanos De las otras comunas Era una especie De invasión Muy violenta Y finalmente Se logró Establecer Un lugar Definitivo Y la gente Está contenta Con eso Está contento El comerciante Tradicional Que va a esa fiesta Y está contento También el comerciante Que viene desde fuera Y está contenta La gente De circunvalación Que les cambió la vida Porque era mucho El sufrimiento De aquello Había evidentemente Algunas personas Que podían Generar Algunos ingresos Como arrendando baños Arrendando duchas Incluso casas Para las 3-4 días Pero El costo Era muy alto De tener la gente Ahí Así que Eso fue una buena Medía para la ciudad Pero ahora igual La gente igual Se está acostumbrando Al hecho de que Las cosas se puedan Realizar en el pretila Aparte que Quedó Distinto al espacio También Cierto Se modernizó Bastante Y en la celebración Del día de la niñez También se hizo ahí El tema del 18 De septiembre También Que fueron muchos días De XXL También Estuvo lleno Estuvo llenísimo O sea la concurrencia Fue total Se considera Que cada día Más o menos Circularon unas 20.000 personas Por el parque Finalmente Y que en total Si sumas todos los días Se llegó Que unas 100.000 personas Llegaron al parque El Pretil Sumada a toda su afluencia Es decir Tuvo un éxito Extraordinario Los comerciantes Quedaron contentos Le fue bien Y lo bueno Es que le fue muy bien A la gente de Goviapó Eso es algo notable Y espero que Ya en el nuevo proyecto Podamos establecer Todo lo que son Los servicios básicos De la zona De la De la zona De la feria La parte de atrás Y que ya En definitiva Es ese lugar Pero además Quiero decirte Que el parque Cuando se hace el diseño Se concibe Como un parque Para desarrollo De actividades De carácter comercial De emprendedoras Y emprendedores De productos Originales De ellos De No solo de la comuna Sino que también De la región Eso puede albergar también Como de propia fabricación Tierra amarilla Claro De propia fabricación A veces una mixtura Y por tanto Muy contentos con eso Sí Porque igual Estuvimos hablando El otro día Con Carolina De la carrera Que hablaba también De la importancia de eso Y de a lo mejor Tener ese espacio Son lugares Como para congregar A todas las personas Que son como Emprendedores Cierto Que tienen Productos acá De la zona Cierto Con materia prima Acá de la zona Y eso falta Así como Congregarlos A todos juntos Y que la gente Tenga opción De poder ir Y encontrar Todo a lo mejor En un mismo lugar Los mismos artesanos Que se ven Bastante mermados Cierto Y no existe Este lugar Donde uno pueda ir Adquirir todos estos productos Sobre todo Gente que venga Como del exterior Que venga a conocer Acá la ciudad La región Claro Hay que crear hábitos Y para crear ese hábitos El municipio Tiene que tener recursos Porque todas esas actividades De emprendedoras Y emprendedores Se tienen que subvencionar De algún modo ¿Cómo se subvencionan? Teniendo personal Trabajando ahí Porque hay que Hay que tener personal Que trabaje en la seguridad Tenemos el Tener personas Que hacen el aseo Durante las fiestas patria A las 6 de la mañana Comenzaba En la limpieza De todo el parque Era una tarea titánica 60 personas Trabajaban en el parque Y por tanto Eso Es una Es una Es una proeza Pero se tiene que Invertir recursos Obviamente Los recursos humanos También cuesta dinero Y ahora por lo menos Ya están en condiciones De poder invertir A lo mejor en otras cosas Que antes por la deuda Era imposible Claro Hacer que esto sea De carácter permanente Que ojalá Una vez cada dos meses Podamos hacer Ferias de emprendedoras Y emprendedores Porque también Viene gente De otros lugares Yo estuve con un señor Que traía productos De San Félix En Pajarete Y él estaba muy contento Y me decía ¿Y usted viene de tan lejos? Sí, me encanta Y me dijo Y me ha ido bastante bien A pesar de que era un día De poca afluencia de público Y por lo tanto Para que haya Harta afluencia de público El municipio Tiene que promocionar Claro Primero tiene que promocionar A través de todos Los medios de comunicación Con anticipación Pero además Hay que llevar Como se llama en Chile Coloquialmente Los ganchos Llevar un conjunto Instalarlo ahí Fiesta Patria Estuvimos Un primer día Con artistas locales Se emprendieron Los 50 años De capítulo 5 Un conjunto Tradicional de cumbias De esta región Y también Al día siguiente Estuvo Los Jaivas Y eso Eso hace que la gente Concurra Eso se llama gancho Entonces el municipio Tiene que invertir En el gancho Para que la gente Vaya a un espectáculo cultural Y con eso Uno subvenciona público Para que puedan Las emprendedoras Y emprendedores Tener también La posibilidad De vender sus productos Claro Establecerse ahí también Para aprovechar Toda esta influencia De público también Entonces que se vean También beneficiados Con respecto a estos Dineros también De inversiones Va a ingresar Ciertos dineros Del Royalty Minero ¿Qué pretende hacer El municipio Con respecto a esto? A ver Este año Eso yo creo Que una parte La parte más importante Se van a destinar Al tema de Que no existan más Los hoyos de la calle Que otra cosa Que también Es importante decir Es bien Importante decir Porque como te decía Si no alcanzamos A llegar a fin de mes Menos íbamos a poner Eso en 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 acción Porque además Hay un tema Que la gente ignora Originalmente Los hoyos de las calles Los tapaba el Servio Porque tenía un programa Anual de reparación De calles Y la gente empezó A reclamar Que el Servio Se demoraba mucho Que empieza recién En agosto A tapar los hoyos Y que después No taman más Hasta el próximo año Y resulta que después Eso lo pusieron El gobierno envió Un proyecto de ley Para que eso Se fuera entregado A los municipios Pero cuando llegó Al parlamento Los parlamentarios Dijeron No, mejor que no Porque los municipios No tienen experiencia En eso Se la vamos a entregar A la FNDR Y al entregárselo A la FNDR Esa glosa De tapado de hoyos Desapareció Dejó de existir En todo lo que es La nomenclatura De las inversiones De la región Y quedó en tierra De nadie Y por tanto Eso es una dificultad Que persiste hasta ahora Por tanto El Royalty Va a ser Una gran herramienta Para poder abordar Que no haya más hoyos En las calles Y yo creo que eso Le va a servir A todas las municipalidades Hoy día Destinar Una parte muy importante De aquello Esta ciudad necesita Para que no haya Ningún hoyo Durante el año Tener un presupuesto A aproximadamente 500 millones de pesos Y eso lo vamos a tener Este año O sea Este año Y el próximo año Perdón El próximo año No van a haber hoyos En las calles Porque va a haber Un programa permanente De enero a diciembre Que va a estar Permanentemente Claro Persiguiendo Digamos el tema Porque entonces Te das cuenta Que se tapan 200 hoyos Pero cuando terminas De ese proyecto De tapar 200 hoyos O baches Como le llamen Ya aparecieron 30 por acá 5 por allá 7 por allá Entonces hay que llamar Inmediatamente Nueva licitación Así que la gente Puede estar tranquila En eso Como te decía Actualmente Si están reparando Bastantes calles Si tenemos Una inversión propia Con recursos municipales De 300 millones de pesos Y también Hemos tenido Un aporte Del gobierno regional De 180 millones de pesos A través de los programas FRIL Que son los fondos Regionales De inversión local Eso nos permitió Hacer la primera Intervención de hoyos Y ahora se está haciendo Una segunda Que es con recursos municipales Para eso Se puede ocupar El royalty En gran medida También se puede ocupar Para otras acciones Que tengan que ver Con mejoramiento De la atención De salud Reforzar Reforzar los Stocks de medicamentos Que se entregan A través de la línea De atención social En la municipalidad Todo eso va a tener Un buen destino Pero el royalty Hay que decir que Este año llegaron 1.300 millones de pesos Y un poquito más Pero corresponden Al 50% Del total del royalty Este año Este año No hubo royalty Recién El próximo año Va el royalty Que es el royalty Que se Que se Que se construye Con los Con los impuestos Que se pagan Respecto a La actividad económica Del año 2024 Y llega en el 2025 El gobierno entregó Un anticipo Que es el 50% Del royalty Proyectado Entonces el próximo año Vamos a recibir Solo el 50% Del royalty Pues la gente cree que Entonces ya El año 2026 Se van a recibir El total De lo que Que son para Comprimó Que son 2.600 millones de pesos Y por tanto El tema De los hoyos De las calles Desaparece Como tema Porque es un tema Bastante importante Muy importante Es transversal Igual a toda la ciudad Imagínate tú Si recibimos El municipio Que no nos alcanzaba No teníamos plata Ni para pan Para decirlo Coloquialmente Entonces ¿Cómo íbamos a abordar Esas cosas? Y además Considerar que Tuvimos En estos últimos 6 años Cerca de 25.000 millones En reparación De pavimento Pero la reparación De pavimento Es Recapado Hacer pavimento Nuevo Pero el hoyo No está Considerado No existe No existe No existe Como partida Presupuestaria Eso lo tiene Dos vías de financiamiento A través del gobierno Que es el FRIM O a través De recursos propios La gente La gente Solo le cuesta Entender Pero no existe Una partida En el presupuesto Necesito que diga Reparación de baches No existe No existe Existe reparación De pavimentos Pero en la reparación De pavimentos No existe el bache Como una Como parte Porque el bache No es un proyecto De ingeniería Un proyecto De ingeniería Es reponer El pavimento Completamente Y hacer un recapado Que es un fresado Que hacen por las calles Una máquina Y después Se tiene una capa Delgadita arriba Que es como La renovación Del pavimento El retoque Pero el hoyo No existe El bache No existe Como 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 concepto De De necesidad Fíjate Porque es una necesidad Imperiosa Pero no existe El presupuesto De la nación Como tal No y a veces Se suele reparar Cierto Estos baches Hoyos Cráter Como a veces También se le llama Pero luego de un tiempo Vuelve a aparecer el mismo En el mismo sitio En la misma calle Claro Justamente Y bueno Eso hay que Por eso hay que mantener Un programa Que circule Durante todo el año 12 meses del año En proceso Nosotros vamos a terminar El año Estabando bache Porque ya Tenemos recursos suficientes Para hacer una nueva licitación Y además Estamos desarrollando Hoy día Un proyecto De 11.500 millones de pesos Con Que ya se están Renovando Calles acá en el Palomar Juan Martínez Pedro León Gallo Yo he estado Viendo las intervenciones Este Está interviniéndose Calles en el centro También Y Y eso se nota Se nota mucho Sí Hay en el Enrique Todo Hay distintos lugares Pero eso es Es programa De Reparación De pavimento No de baches Y lo insisto Claro Hay algo que la gente No logra entender Copiapod El año Hace 30 años atrás Tenía 20.000 21.000 vehículos Hoy día Tiene 65.000 Entonces Son las mismas calles Hay mucho Tránsito De Máquina Máquina pesada Me refiero a Vehículos pesados Como camiones Buses Hay muchos más Porque la actividad económica Ha ido aumentando Muchísimo Y Y el desgaste De la calle Es mucho más rápido También Muchísimo Es un factor Muy importante Y los camiones De gran tonelaje Que entran a la ciudad Y que rompen las calles Efectivamente Y eso se nota En todas En todas partes Y otro tema Igual Con respecto a las calles Es el tema De las luminarias Que también Ayuda bastante Al tema De todo Lo que pueda acontecer Cierto Con el Que la gente Tenga esa inseguridad A lo mejor De transitar Por las calles Porque es muy oscura Toda la ciudad Cierto Y da ese temor Cierto De poder andar Transitar Se ha invertido En eso Cierto Hay un proyecto Que ya comenzó Como con 17 mil millones Cierto Gracias Por cambio De reposición De luminarias Mira Es que aquí Se hizo un cambio De luminarias En el año 2001 2002 Y que tenía que ver Con ponerse Al día Con la normativa Porque nació Una normativa De contaminación De cielos Que va desde La Serena Hasta Arica Y esa contaminación De suelos Obligaba a tener Una nueva luminaria Las luminarias Anteriores Tenían un radio De reflexión Mucho más amplio Pero ahora Tiene que tener Un cono Como así Va directamente Al suelo Entonces ¿Qué pasa? Que como la luminaria La luminaria Es de una tecnología Antigua Alumbra muy poco Esta ya Cumplió su vida Obsoleta Obsoleta Completamente Totalmente 25 años Digamos casi Con esa iluminación Y por lo tanto Ahora pasamos A lo que es LED Iluminación LED Y acá cerca Digamos Aquí en la avenida Enrique Se hizo ya Un proyectito pequeño Desde acá Desde Avenida El Palomar Hasta la salida En el semáforo De la ruta 5 De Rosario Ya se hizo un proyecto Entonces Si la gente camina Debe notar la diferencia Si la gente camina Por la avenida El Palomar Desde acá Hasta La rotonda De Luis Flores Lo va a notar Lo va a percibir Si se percibe Uno sale Se percibe Se hicieron un par Un par de Intervenciones En la población JVH Y se percibe Se nota mucho La diferencia Vamos a empezar Pronto con el programa Piloto Que se va a hacer En Villa Esperanza Pronto pronto Y el programa Grande Grande Que son 17 mil millones Y son 21 mil luminarias Se van a cambiar Todas las luminarias De la calle Y todas las luminarias Que no estén En el proyecto Las vamos a hacer Con recursos propios Fundamentalmente Que están en áreas verdes En plazoletas Eso también Lo vamos a renovar Por tanto Va a haber Un nivel De luminosidad Que va a ser Casi el doble Pero además Hay otra cosa Que es importante Es decir Que la buena iluminación Reduce casi En un 30% La percepción De temor Y además El municipio Se podría ahorrar En términos De consumo De luz Porque además Son altamente eficientes Más luminosas Y gastan menos Por lo tanto El municipio Se va a ahorrar Una vez que esté Terminado el proyecto Se va a ahorrar 1500 millones de pesos Todas esas virtudes Tienen Claro Pero esa es una inversión Que financia El FNDR Es decir El gobierno regional Por eso nos hemos puesto De acuerdo ahí En ese proyecto Grande Grande Con el gobernador Miguel Vargas Que ese proyecto Era de gran importancia Para la gente Y se ha logrado Tener El apoyo De todo el consejo regional Y son 17 mil millones Para 21 mil luminarias Perfecto Ese es un proyecto Maravilloso Porque ese proyecto Va a cambiar También la calidad de vida Integralmente No solamente Las grandes avenidas Sino que cada calle Cada pasaje Secundario Va a tener Una iluminación Moderna Y sigue Y que hace falta Y sigue Hace falta Porque la ciudad Quedó oscura Por lo que yo te decía Porque cuando sale La norma Que era la 686 Ahora es otra Una norma nueva Eso nos obligó A poner luminarias Que tenían Ciertas características Que desafortunadamente La ciudad Quedó más oscura Que las luminarias Más antiguas Entonces claro La gente ha tenido Que soportar eso Pero ahora Se va a resolver Para siempre Claro Y beneficia En el tema De la seguridad También Y en puntual En el tema De seguridad Que propone Que se viene Que hay en materia De seguridad También para hacer Un cambio Cierto positivo Para nuestra región Que ha tenido Un incremento Pero exponencial En temas De inseguridad De inseguridad Sí Mira hay Hay datos Que son muy importantes Cuando se eligieron Las 30 comunas Para calles Sin violencia Copiapó Todo el mundo Se extrañó ¿Por qué Copiapó? Porque las estadísticas Indican En que Copiapó Estaba siendo agredido Por un incremento Sustancial De tráfico De pasta base De cocaína Básicamente De drogas Y también Con incremento De crimen organizado ¿Por qué yo siempre digo eso? Porque la gente cree Que crimen organizado Son grandes bandas criminales Y no es así Crimen organizado Es aquel que rompe los autos De la Alameda De toda la gente Que va a los lugares De esparcimiento Y hay una banda Que rompe los vidrios Y roba los autos Ese es crimen organizado Aquellos que se dedican A robar autos Es crimen organizado Si la gente cree Que es crimen organizado Es solamente aquellos Que cometen crímenes violentos No Es crimen organizado Y la droga Es el origen Más importante Del aumento De la inseguridad Y el aumento De los delitos Más masivos Y eso es algo Que la ciudad Fue elegida por eso Y el programa Calles sin violencia Considera investigación Sobre droga Y se ha estado Demostrado en la prensa Que si han habido Resultados bastante importantes Contempla La aprehensión De personas Que están fugaz De la justicia Y saliendo en las noches En un par de oportunidades Con los grupos De seguridad pública Del municipio Y carabineros Yo he podido ver Como de los lugares De actividad nocturna Sacan personas Que están fugaz De la justicia El programa Está funcionando Y lo otro Que está funcionando Muy bien Es el OS14 Que es el patrullaje En donde el patrullaje Se hace Con recursos municipales Con móviles municipales Pero con acompañamiento De carabineros Eso ha estado resultando Muy bien Y este año Estuvimos en la primera etapa Cinco vehículos Que fueron financiados Con recursos De la subsecretaría De prevención Del delito Y el municipio Ahora pudo comprar Gracias a su mejor Situación económica Pudo comprar Otros cinco vehículos Y los tiene operativos Diez vehículos Hoy día Se está patrullando En el día De 8 a 18 De 0 a 9 A 18 horas Y en la noche Desde las 21 A 22 horas Hasta las A 2 de la mañana Y favorece también También el tema De que las personas También les va a hacer Seguridad De saber y ver A lo mejor Que se están realizando Estas rondas también Claro Y hay más Que la gente cree Que la seguridad Pública Es una cosa distinta A la seguridad ciudadana Nosotros tenemos A cargo Lo que es seguridad ciudadana Porque son Es el ámbito En el cual El municipio Puede actuar Y para eso Tenemos también Ya estamos haciendo Marcha blanca Con patrulleros a pie En el centro Se empezó con 12 Este mes Y se va a terminar Con 6 a fin de año De manera de que Esa medida Ayude también Y apoya Al comercio La cámara de comercio Hizo ese acuerdo Con nosotros Y también Nos pidieron Patrullajes nocturnos Porque había muchos robos En las tiendas A altas horas De la noche Y también Tenemos un dispositivo Que va a recorrer Las calles del centro Entonces ¿Qué tenemos propuesta Para el próximo año? Duplicar la cantidad De vehículos De vehículos Queremos llegar a 22 Uno exclusivamente Para el sector de Paipote Una dupla De dos vehículos Y el resto En 10 cuadrantes En los cuales Se va a dividir la ciudad Vamos a hacer un modelo Que el patrullero Que le corresponde El cuadrante 1 Sea el mismo siempre De manera que Ese patrullero Sea el nexo Más directo De ese sector De la población De Copiapú Con las denuncias O las solicitadas De ayuda Y si las situaciones Son muy complejas Las patrullas Se conectan Con carabineros Pidiendo auxilio Porque eso es muy efectivo Porque hace que Carabineros concurra A un hecho cierto Donde hay un riesgo Porque el 133 La gente llama Hasta para preguntar ¿Cuál es el número De la farmacia? ¿Cuál es la farmacia De turno? Entonces Eso finalmente Ha tenido Algunos problemas De funcionamiento Y por otro lado El patrullaje Del OS14 Permite que Gran parte De las gestiones De carácter administrativo Que tiene que hacer Carabineros Como notificaciones De multas Notificaciones De los tribunales Todas esas cosas Las puedan hacer Los patrulleros Para delegar Un poquito también Ese tema De manera que Carabineros Se dedique A la parte más compleja Que es la seguridad Pública Que es el rol Para el cual Está creado Digamos Esa institución Que fue creada Entonces Esa es una parte Lo segundo Es que además El patrullaje nuestro Recibió de parte De la subsecretaría De prevención Del delito Dos equipos Nobook De características Especiales Y un dron Y además Eso que significa Desde la secretaría De prevención Del delito Desde Santiago Le indican A la oficina De seguridad A la dirección De seguridad Pública Diga Miren En tal lugar Hay aumento Hay incremento De delitos Y también De incivilidad Por lo tanto Dicen Miren Tienen que ir Por decir una cosa Tienen que ir A O'Higgins Con Chacabuco O tienen que ir A Maipú Con Hierbas Buenas Y los vehículos Van hacia allá Y hacen patrullaje De manera que Esas denuncias Que está recibiendo La subsecretaría Hace que El patrullaje Se mueva En función De los antecedentes Que están saliendo Día a día Y minuto a minuto Y no está contemplado A lo mejor Un centro de monitoreo Específico acá Si lo tenemos Que puede estar En continuo Cierto funcionamiento Tenemos Mira fíjate La gente No lo percibe Hay 145 cámaras Conectadas A nuestro servicio De vigilancia De televigilancia 145 De las cuales 81 Pertenecen A Juntas de vecinos Es decir Las juntas de vecinos Han Participado En los concursos Del FNR Del 8% Han obtenido La instalación El recurso Para instalar cámaras Esas cámaras Se conectan Con la municipalidad Porque la gente Cree que es fácil Pero Lo que tenemos que hacer Para conectarlas A las redes De monitoreo Tienen que ser Vía fibra óptica Por lo tanto Tenemos que Hablar con las empresas Que tienen fibra óptica Conectar las cámaras 81 Hay 26 Que son de la municipalidad Hay 15 Que son Que pertenecen A los establecimientos Educacionales Y el resto Y el resto También viene Otras 20 Y algo Son 22 Creo Son de la subsecretaría De prevención Del delito 145 cámaras Hoy día Están en la calle Y están monitoreadas Por el municipio Esa otra herramienta Que nos permite También organizar El patrullaje De todas maneras Claro Y la gente no sabe Que eso existe Y ahora Nos adjudicamos Un proyecto De la subsecretaría De prevención Del delito Para construir Una nueva sala De monitoreo Con más Con más Con más Con más equipamiento Y con más Con más personal Y también lo vamos A reforzar Con personal municipal Pero más allá De eso Nosotros tenemos En seguridad pública A la OPD Que es la Oficina de protección De derechos De niños y niñas Tenemos el programa Lazo Que atiende Familias Con problemas Complejos Con hijos O hijas Con problemas Complejos De Progadicción O de otras características Se las atiende Directamente A los hogares Y también tenemos El Senda Previene Que trabaja Con la prevención De droga Y alcohol El consumo De prevención En el consumo De alcohol Y droga Entonces Son 54 Las funcionarias Y funcionarias Que trabajan En seguridad pública No solamente Seguridad pública No solo es patrullaje No se limita solamente A eso No solamente Porque la seguridad pública Es de las instituciones Que son las policías Carabineros E.P.D.I. El municipio Se llama Seguridad Ciudadana Ese es el concepto Que se debe usar Para cuando se habla De los municipios Seguridad Ciudadana Por eso el patrullaje Tiene eso Pero además Coronando todo este proceso Estuvo acá El subsecretario Hace un par de semanas Y me contaba Y me contaba Que ya ingresó Al parlamento Un proyecto En el cual Se va a Facultar a los municipios Para poder contratar Vía normativa Código del trabajo A más patrulleros Y es el Los municipios En el problema El problema Es que un vehículo Fiscal Solo puede ser conducido O por un funcionario De planta O por un funcionario De contrato Y ese es el punto débil De los municipios Pero si esa ley Tiene éxito Y sale pronto El próximo año Podremos contratar Los otros 12 patrullas Que vamos a poner en marcha Con código del trabajo Y eso nos va a dar A nosotros Un margen Muy importante De acción De permanencia De más horas De trabajo Y Las mayores condiciones Las mejores condiciones Financieras del municipio También contratar Más personal En personalidad Más personal Para la seguridad ciudadana Con respecto Retomando el tema De su candidatura Nombra 5 razones Para que la gente Vote por usted Una de ellas La segunda etapa Del parque Pretil Que ya estuvimos hablando En relación a él Nuevas luminarias Padra Copiapú Que también se estuvo refiriendo Nueva clínica veterinaria Más móviles De patrullaje Que también lo estábamos nombrando Y más centros deportivos Si nos puede hablar Con respecto A la nueva clínica veterinaria Que está nombrada Dentro de estas 5 Propuestas Y razones Porque la gente Debería votar Por Marco Bloque Bueno, primero A ver La clínica está aquí cerca Está en Avenida Enrique Es casi al llegar A Avenida Palomar Es un triangulito Que está ahí a la orilla Y tiene un letrero ya Bueno, esa clínica Va a permitir Atender Esterilizaciones Atender Atender Mascotas que vengan dañadas Que hayan tenido Un accidente Atropellados Que se yo Va a tener Una clínica Que va a poder tener Espacio para el Pozo operatorio De las esterilizaciones Desparatizaciones Programas También de Intensivos De salidas A terreno Va a haber Una atención integral Porque hoy día Estamos solamente En terreno Producto que no tenemos Clínica Pero esa clínica Va a permitir Tener atención allí In situ Y también Desde esa clínica Organizar los programas De trabajo en terreno Y además nosotros Estamos proponiendo Que Estamos proponiendo Un programa Para enfrentar Un fenómeno nuevo Que desde el año 2018 La gente lo está poniendo En primer lugar Que son los perros De la calle Quería consultar también Cuál es su visión Al respecto De toda la problemática De los perritos Los perros Tienen un problema Ha aumentado muchísimo La agresividad Incluso hay Yo creo que Se está hablando Que en los últimos Cuatro años En Chile Han muerto Treinta y cuatro personas Por ataques De perros De la calle Y desde el año 2018 Ya viene una alerta Muy importante Que la gente Siente que los perros De la calle Son un peligro Entonces ahí Vamos a tener Que implementar Un programa Muy intensivo De retirar Los perros De la calle Hacer un proceso De transición Sanitizarlos Reeducarlos Y poder insertarlos Digamos En familias Que quieran Tener una mascota Y también Un programa Intensivo En las calles Para que la gente Se haga responsable Va a haber Patrullaje De inspección Y el perro Que tiene chip Y tiene dueño Se va a poder leer Con una maquinita Y se va a poder enviar Una multa Directamente Al domicilio De las personas Que dejan Los perros En la calle Y los perros Teniendo dueño De acuerdo a la ley Tienen la obligación De mantenerlos En su hogar El perro que tiene dueño No puede estar en la calle Por lo tanto Hay otro concepto Ahora que también Está bien complejo Que existen Los llamados Perros comunitarios Que la gente Los alimenta En cualquier lugar En un lugar Y todo eso Va incrementando Pero hay Perros comunitarios Que son de menor agresividad Y hay perros De la calle O perros vagos Como es el concepto técnico Que son un poco más agresivos Son un riesgo Por eso Yo te reitero Hay una información Dice 34 personas Han muerto Por ataques de perros En Chile En los últimos 4 años Si, ahora la cantidad De perritos Cierto Callejero Vagos Es súper importante Hay muchos Muchos En las calles Y eso también Va en contra Cierto A lo mejor De que las personas Puedan transitar Cierto De forma tranquila Por el temor Cierto Que puedan ser Atacadas por ellos Y además Que siempre andan En conjunto Y siempre Las personas En situaciones de calle Sobre todo Son los que se ven Acompañados Cierto De estas jaurías También de perritos Sobre todo Si ataca uno Atacan todos Y lo otro Que es muy complicado Es la suciedad Además Y estuvimos conversando También en el aspecto Sobre todo Cuando están Estos basureros Cierto Empiezan a escarbar El tema de la basura Las personas Cierto En situación de calle Empiezan a esparcir La basura Y también Los perritos Contribuyen Mayormente A esparcir todo Y queda la suciedad Por todos lados Cierto También es un tema Importante A tratar el tema De la limpieza Cierto Y del reordenamiento A lo mejor Del tema De los basureros Hay que hacer Cierto Una modificación También con respecto a eso Es que Eso está Yo no era alcalde Cuando se hizo eso Pero los concejales Que fueron Concejales en ese periodo Explicaban Que se hizo Para evitar Que los perros Esparcieran la basura En el centro Y que eso Contribuía en gran media Que hubiesen menos Perros callejeros En el centro Pero El aumento De las personas En situación de calle Hace que eso Se convierta En un problema Pero hay Ya en vista Dos cosas Hacer una experiencia Piloto De separar Los dos Los dos proyectos Digamos El proyecto De tarros de basura Que esté separado Del de recolección De manera De poder ir Experimentando Con ese proyecto De tarros En las calles De los contenedores Porque hay Contenedores más modernos Ahora Primero Que no se pueden Echar Dentro del tarro Basura de gran volumen Que no Solo la calle Aquella que corresponda Al recibo de domicilio Es decir A la bolsa Con los desechos De la casa Que por lo general Son desechos De la cocina Digo Del aseo De los baños Pero la gente Trae hasta Catres Colchones Sillones De living Es una Falta de cultura Y Eso se resuelve Porque hay Va a haber Un nuevo tipo De contenedor Que es un contenedor Que tiene Una especie De chimenea Entra eso ahí Y van a tener Una llave Por lo tanto Ya no van a poder La gente de calle Abrirlos Para poder Registrar eso También Serían instalados Como en reemplazo De eso En reemplazo En la calle Se modernizaría Por eso que la propuesta Es separar Las dos licitaciones Una licitación Que es recolección De residuos Que es la que recoge La basura de la calle Y otra Aquella que tenga Que ver con El mantenimiento De contenedores En las calles Porque eso permite Que se haga Una licitación No de cinco años Sino que de dos De manera que Cada vez que Los sistemas Se vayan modernizando Uno pueda pedir Que se cambien Esos contenedores Es más caro Porque siempre Una licitación Más corta Es más cara Porque la inversión No inicial Es muy alta Y lo otro Es que el municipio Podría también Invertir con recursos Propios en la compra De los contenedores Y contratar solamente El retiro De la basura Que está ahí Pero es muy raro Lo que ocurre Con respecto A los contenedores Nosotros nos ha extrañado Mucho Hay lugares Donde sí se ve Gente de calle En otros lugares Tenemos la sospecha Que incluso Hay una cierta maldad Digamos que hay gente Que lo hace solamente Intencionalmente Intencionalmente Para desprestigiar El municipio Eso está ocurriendo Algo de eso Ya tenemos Antecedente Estamos recolectando El antecedente De que está habiendo Gente que se pone Oeroles Como que si fuera Gente en la calle Y en realidad No lo son Eso es política Sucia Pero lo resolveremos Sí La política sucia Entonces Lo vamos a resolver Con contenedores De Encargamos ya Ojo Ya están encargados 30 contenedores De De esta nueva Fórmula Pero Hay que estudiar Si esos contenedores Pueden tener Pueden usar El mismo sistema Que actualmente Se usa Que Los camiones Para eso Son camiones De carga lateral Que son especiales Pues no son lo mismo Por eso Que tienen que estar Separados Un contrato Del otro Hay sectores Que no tienen Contenedores Cerca Cierto Y tienen que Trasladarse A lo mejor De sus sectores De residencia Y venir Más hacia el centro A botar toda la basura Cierto En estos contenedores Grandes Y también provocan Este colapso También Si hay gente Que hace eso Porque Si tú te das cuenta Hay una tradición Los fines de semana En las casas Compran Pescado Hacen pescado frito Y por lo tanto Esos residuos Que son los más malolientes Van y los tiran En los contenedores Pero de todas partes De todas Y lo otro Que cuando tú tienes Un contenedor En un lugar amplio Alrededor del contenedor La gente Deja la basura Que no es basura tradicional Porque son Como te decía Una lavadora Hasta una cocina También existen Estos que suelen poner Cierto que son grandes Para que la gente Pueda ir a botar Todos estos desechos Que son de mayor Maldito también Entonces eso también Se debería poner A lo mejor Con mayor frecuencia En distintos lugares También para que la gente Tenga la opción De ir a botar Todas estas cosas Y no tenga que hacerlo Así como de forma Ilegal en cualquier parte O en un sitio De erasio también Te das cuenta De lo que significa Tener un municipio sano Sin deudas Y con recursos Para poder disponer De esas deudas Un municipio con recursos Puede tomar Medidas En forma rápida Y justamente El tema de las tolvas Es un tema sencillo Pero hay que pagarlo Porque en las tolvas Se pueden colocar 10, 20, 30 tolvas En la ciudad Y el camión Puede pasar retirando Y eso va a permitir Que ya dejen De haber basurales Teniendo Todo eso Son recursos Si hubiésemos recibido Nosotros La municipalidad Sin esas deudas Esos problemas No existirían hoy No habrían basurales Porque el tema De las tolvas Lo resuelve Pero cada tolva Tiene un costo Porque también Es un trabajo Que realiza una empresa Externa No el municipio Como tal El municipio Tiene ciertos límites Que llegan Justamente de nuevo Al tema De los choferes Si tú no tienes Cargos disponibles En la planta Y en la contrata No hay choferes Y por lo tanto No pueden implementarlo De manera directa Y los tienes que contratar A un tercero Pero eso es Dinero Eso es recurso Y el municipio Ahora puede Y va a poder Siempre Porque tenemos Hoy día Un presupuesto Extraordinariamente Ágil Rápido Contundente Con mucha musculatura Financiera Eso va a permitir Que la gente No tenga Que esperar Mucho tiempo Para resolver Los problemas Claro Ahora ya se encuentran En otra condición Cierto Y ya pueden optar A muchas cosas Ya teniendo los recursos Si El último tema El punto A tratar Cierto Dentro de estos cincos Es Más centros deportivos Si Bueno Nuestra Tenemos hoy día Nosotros Un programa Que se llama Fútbol en el bar Que consiste En que Todos los niños Van a una multicancha Y todos juegan Y ahí se va formando Después un grupo Más compacto Para que haya Actividad deportiva Durante todo el año En las poblaciones Que vamos a hacer Que todas aquellas Multicanchas Que hoy día Están en malas condiciones Se van a reparar Y se va a poner un techo Para cumplir con la normativa De la radiación solar Se pone un techo simple Y a lo menos Vamos a hacer Cuatro Estadios techados Funcionales Que es decir Que funcionales Que solamente Tiene la cancha Son cerrados Tiene una pequeña gradería Para unas 300 personas Y baños y camarines Que es un modelo Que nosotros Hemos copiado En realidad Como idea Desde los establecimientos Educacionales Más modernos Donde hay uno Muy funcional Y que es muy bonito Es el de El Liceo Bicentenario Realmente Muy funcional Y eso permite Que los gastos Operacionales También sean más pequeños Porque Un nuevo estadio Es un nuevo staff De funcionarios municipales Para que se hagan cargo Y así sucesivamente Entonces Son funcionales Para que tengan Menos gastos operacionales Con dos funcionarios Digamos Va a poder Gestionarse Uno de esos estallos Cuatro Uno tenemos planificado En Paipote Y otros tres En Copiapó Y si pudiéramos Llegar a cuatro En Copiapó Y los lugares Ya están más o menos vistos En los minerales Hay un sitio Que Es posible Que se realicen Hay dos que ya están A punto de comenzar Su proceso de construcción El primero Es el del Palomar Que está en calle Calle Vicuña Con Calle del Parque Hay dos multicanchas Esas dos Ahí cabemos Ya hay en marcha Un pequeño Estadio Cerrado Un techado Funcional Otro va a ser En Valle de los Ríos Que es en Carlos Conden Con Río Salado Otro en los minerales Y tenemos la intención De hacer otro En Villa Universidad Católica Y otro en Juan Pablo II Que también tiene dos multicachas Grandes Que hay espacio Entonces tener Actividad deportiva Permanente En los barrios Y poder Proteger a los niños ¿Cuál es el punto ahí? Que a los chicos Hay que protegerlos Del tráfico de drogas ¿Y cómo se puede proteger? Según dicen Todas las estadísticas Biopsicosociales Deporte Cultura Recreación Esa es nuestra propuesta Digamos en términos De cómo mantener Eso En el Actividad permanente En el barrio Y eso se complementa Si no está los espacios Es imposible implementarlo Exacto Porque Los municipios Van teniendo Mayores ingresos Entonces Ya este municipio Este año Como te reitero Nosotros vamos a Por primera vez Yo creo La historia Con un nivel Con esta envergadura Un saldo inicial De caja De 5 mil millones De pesos Que es una cantidad Extraordinadamente alta Para cualquier Municipio de Chile Y eso representa Como el 10% Del presupuesto total O sea Partir con un 10% De superávit Es una Es una noticia Maravillosa Para la ciudad Otro punto También importante Es el mejoramiento Del sistema De salud familiar Que también Hubo también Un Un paro Ahí también Cierto En septiembre A raíz de mucha Violencia también Esperante Cierto Y también Esta inseguridad Que presentan Los funcionarios De salud Al atender Cierto Entonces Hay una problemática Grande ahí también Al respecto Y que se pretende Hacer con ella Bueno Ahí vamos a firmar Un protocolo Con los sindicatos O con las asociaciones Gremiales De salud En cuanto a tomar Medias concretas Tener Guardias En los centros De salud Para que Le dé seguridad A las personas Que trabajan Porque No solamente Hay personas Que son agresivas También hay personas Que tienen problemas Mentales Que pueden agredir A un funcionario Entonces Tiene que haber Control sobre eso Primero un sistema De aseguramiento Con guardias Preparadas Para eso No cualquiera Vamos a hacer Una licitación Que contrate Guardias Que tengan Preparación Para Desde todo punto de vista Y después Complementar Esa capacitación Dentro del sistema Municipal En segundo lugar También tenemos Que trabajar Con salud primaria En todo lo que Tiene que ver Con su calidad De vida En el trabajo Invertir mucho En mejores condiciones Mobiliario Mejorar comedores Reponer El día El día De bajo De bajo control Para que tengan O al menos Una vez al mes Un día De De trabajo De calidad de vida Digamos Que en el fondo Terapias Esparcimiento Que se organizan Dentro de los Establecimientos De salud Las personas Para que también Podamos Enfrentar Yo creo que Un problema Que se avecina Muy fuerte En todo Chile Es que Los equipos De salud primaria Van a colapsar Porque cada vez El ministerio Le entrega Más funciones Y al entregarle Más funciones El personal Ya está Muy estresado Porque no contando Con aquello Lo que hace El ministerio de salud Es poner Cumplimiento de metas Y al poner Cumplimiento de metas Entrega un incentivo Que a mi juicio Es perverso Porque Si tú tienes 100% de metas Tienes 10 Si tienes Menos del 100% Tienes 8 Y así sucesivamente El cumplimiento de metas El bono por cumplimiento de metas Se va reduciendo Entonces en el fondo Es una especie De chantaje económico Mientras más trabajes Te pago Pero no se toma en cuenta Que eso No No, eso no va a servir Para el futuro Porque vamos a tener Un aumento Sustancial De lo que es El descanso Que la gente se toma Por las zonas de salud Es una presión enorme Es una presión enorme También al tener Que cumplir Con estos estándares A lo mejor Un poco elevados También Así es Porque además Copiapó es una ciudad Que tiene ciertas características Estamos atendiendo Con gente de Fonasa Ya vamos a llegar A las 135.000 personas Y se atienden Aproximadamente Unas 15.000 personas Que no están en Fonasa Y que son personas Que no tienen Ningún tipo de previsión Entonces estamos llegando Ya al 70% De la población de Copiapó Atendida en salud primaria Esa es una Es una Una carga Muy grande Y que por eso Hay que tener cuidado Porque finalmente Se va a colapsar El sistema de salud primaria No solamente en Copiapó Sino en todas partes Porque El personal No va a resistir La presión La presión Del público Si No hay que tomar Otras medias Al respecto Dar una vuelta A todo Porque si no Va a quedar un colapso general Sobre todo Para las personas Que trabajan Cierto En el sistema de salud De eso Y hay una Quisiera Quisiera agradecerle En virtud del tiempo Si muy bien Porque ya estamos Cierto Pasadito del tiempo Muy pasada Si Pero agradecemos Su participación Que ella pudiera Estar conversando con nosotros Habernos contado también Y a la gente Manifestarle también Todas sus convicciones Del por qué quiere ir Por esta nueva Cierta reelección Todas las cosas Que se vienen Haciendo Que viene Trabajando Y todas las que vienen También en caso De que salga Cierto Electo nuevamente Alcalde Así que le agradecemos Enormemente Todo eso ¿Cuál es? Tenemos Eso está En Twitter Básicamente Está en una página De fanpage En Facebook En todas partes Vamos a subir el programa Para que la gente Se entere Y vamos a comenzar La próxima Hoy Hoy día mismo Comenzamos a Distribuir En papel En gráfico Lo que es el programa La propuesta De programa Gobierno Municipal Para los próximos Cuatro años Marcos López Alcalde Ese es el Instagram En Facebook También Para que puedan Seguirlo Puedan ver Todo cierto Su programa También Que van subiendo Todas las cosas Que van realizando También Así que Me agradecemos Enormemente Nuevamente Que haya estado Con nosotros Conversando El día de hoy Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Comercial Y al regreso Continuamos Acá con tu matinal Un nuevo día Por las pantallas Del canal 22 Atacama Noticias Televisión No te vayas Nobody knows